Bueno, mi nombre es Evelyn Herrera, soy de Ecuador y actualmente me encuentro estudiando arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. La suscripción la adquirí en mayo o junio del año pasado y la adquirí por motivo de que todavía estábamos en pandemia y me interesa mucho aprender los cursos y como eran siempre presenciales y lo innovador de este curso es que es online y es al ritmo que yo lo puedo realizar. Entonces he aprendido bastante a lo largo de todo este casi año que estoy con la suscripción en vacaciones de la facultad. Ahí comienzo yo a utilizar y o sea, por ejemplo, tiene que haber un registro de las vacaciones pasadas, yo estuve todos los días pegada. Unos dos meses, yo estuve desde que salí de vacaciones, comencé los cursos porque dije, no, 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 no puedo quedar, el siguiente semestre también es virtual y si nos piden ya en Sketch, nos piden en láminas, nos piden, todo eso, yo comencé a seguir los cursos de presentación arquitectónica, el curso del arquitecto Noel Rojas, el arquitecto de Revit, súper bueno, súper bueno ese arquitecto que me querías hacer, se le entiende súper bien, súper bien. También de SketchUp, no me acuerdo ahorita el nombre de los arquitectos, pero el pack que contraté creo que eran de tres cursos y los tres súper buenos. Entonces, de los plugins de SketchUp, ese de ahí era como que atajos a todo, entonces para hacer más rápido el diseño del 3D, entonces eso se me parecía súper bueno. Por eso tiene que haber ese lapso que yo ocupé todo el día, o sea, yo pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche más o menos. O sea, sí me tomaba pausas, pero trataba de estar todos los días ahí y seguir un día o dos días, depende del curso, o sea, me lo acababa así, porque sí necesitaba seguir aprendiendo y aprendiendo. Al tener todo esto de la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, todo nuestro mundo giró en torno a la vida online, entonces las clases se volvieron online y todos los proyectos, los avances se debían presentar en modo virtual y lamentablemente yo no contaba con todos los conocimientos suficientes para poder realizar estas presentaciones, entonces estuve investigando cursos y en YouTube hay miles de cursos de Photoshop, de Illustrator, de SketchUp, pero en cambio no está como que enfocado a la arquitectura, en cambio Artworks se enfoca en la arquitectura y eso es lo que a mí me ayudaba a aprender porque había videos que podía estar viendo 10 minutos y nada lo que necesitaba. Entonces eso fue también una motivación para continuar con los cursos, para poder realizar estas presentaciones, entonces estuve investigando cursos y sobre todo en Facebook ya me aparecían anuncios de Artworks y ya estaba como que con idea, entonces le había contado a mi mami y mi mami me dijo que sí, que está muy chévere y que para pagar uno o dos cursos nomás, mejor la suscripción que tengo durante un año. Artworks fue la primera plataforma que yo conocí y me quedé completamente con ella, no conozco otras plataformas, pero lo que sí puedo mencionar es que todo lo que tiene que ver con la página web de Artworks es muy llamativo y al instante si uno tiene una pregunta nos ayuda y nos responde, entonces todo lo hacen más rápido y no se tiene que esperar tiempo para recibir la respuesta, sino que es al instante y sobre todo la modalidad de los cursos, la presentación, cómo ve la barrita que ya estamos progresando, que ya estamos en 10%, 150%, 100% del curso y la prueba que va al final de los cursos me parece que es excelente porque uno ahí puede poco a poco demostrar lo que ya ha ido aprendiendo durante el curso. A raíz de que sigo los cursos de Artworks, o sea, y la parte de velocidad, ¿no? Entonces yo le pongo en la velocidad por dos y a mí se me hace, o sea, los cursos se me pasan muy rápido, o sea, más de lo que no son los videos muy largos, son videos que duran 3, 4, hay unos que sí son como que hasta 10 minutos creo, pero se pasa rápido, se pasa rápido porque también la impresión, por ejemplo, cosas que yo no sabía hacer de modelado 3D y ya ir viendo que me está quedando igual que mi profesor, entonces se me va el tiempo volando. Entonces, no sé, yo, si son cortos o si son largos, no sé, no me pondría mucho a discutir, porque en realidad la satisfacción al final del ver 100% a mí es mejor. Entonces, eso sí, si borraran eso del 100%, ahí sí, ya, no, no, porque ya tengo que ver, ya estoy avanzando y que ya voy a llegar al 100%. No sé quién me responde los mensajes que tengo grabado con Marcos, pero siempre es al instante, o a veces sí se demoran, pero siempre son muy cordiales, no, en serio, que es, hay cordialidad, cuando dicen, no, mira, tal cosa, ya te he bañado al grupo de SketchUp, entonces ahí uno pregunta, y ya no solo pregunta sobre el tema que estamos viendo en el curso, sino yo he preguntado, chicos, alguien sabe, o profe, alguien sabe cómo hacer el terreno, no, estoy así, asado, cocinado, entonces me dicen, sí, tienes que hacer así, o sea, hay ayuda más allá de un curso, o sea, es como entrar a una familia para procesar así, donde hay colaboración y ayuda de todos lados. Ya, yo creo que hasta ahorita ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en todos los cursos que he seguido sobre temas de arquitectura, porque no solo pagué por un curso, sino pagué por muchísimos cursos, bastantes lecciones, que durante este año he podido ingresar y volver a ver, acordarme qué capítulo era, en qué minuto, para volver a revisar ese contenido, y quisiera invitar a las demás personas que estén viendo esto, que se inscriban, que no se arriesguen, porque en realidad esto es lo mejor que pueden hacer en este curso, inscribirse, porque van a aprender bastante, muchísimo. Todos los profesores son muy buenos, la temática que tienen, la modalidad de explicación, y sobre todo la ayuda en los grupos de WhatsApp, cuando uno se queda en algo, manda un mensaje y de una no responde, y continuamos con el curso. Al principio se me arriesgo, no me arriesgo, será que sí, pero justo me acuerdo que en ese tiempo estaban haciendo como que live en Facebook de los cursos, como que introducción de todos los cursos, entré a Photoshop, y creo que a Ilustrador también entré. Entonces dije, no, me parece que sí está buena, sí está buena, sí, entonces me dijo, bueno, entonces escribí, veía la transacción y a ver qué pasa, pero no, hasta ahora sí creo que ha sido lo mejor. Asimismo he conversado con compañeros, y les he dicho, no, es que yo estoy siguiendo el curso, y me dice, ah, ¿y en dónde seguís? Y le dije, no, o sea, esencialmente no, es virtual, es, no sé, se han visto Artus, y como estudiantes de arquitectura, todos nos salen estos anuncios, y yo, ah, sí, sí, pero tenía miedo. O sea, digo, no, es súper bueno, es súper, súper bueno, te juro que yo haya aprendido lo que sé, he aprendido ahí. En realidad también con una universidad, y yo por lo general los cursos así en vacaciones, entonces en esas vacaciones voy a continuar con mis cursos, o sea, seguir aprendiendo, porque es súper bueno, y a seguir renovando la sustitución, porque no me quiero quedar solo con un año, sino hasta que ya pueda yo, me sienta ya capaz de manejar el 100%, ahí sí ya creo que eso viene. ¡Gracias!